Y vamos con información relevante también para usted porque queremos informarle respecto de este reporte que se dio a conocer hoy día en el Ministerio de Salud. Usted lo está viendo ya en pantalla, 2.290 casos nuevos de COVID-19, 57.733 fallecidos en lo que va precisamente de esta pandemia y el reporte también dice que han fallecido 8 personas en nuestro país también en las últimas 24 horas con un 48% de aumento en los contagios. Es una cuestión súper preocupante. Vamos a escuchar precisamente a propósito a la Ministra de Salud, María Begoña Yarsa, quien habla respecto de estos aumentos de contagio. Escuche muy bien. Sí, uno se puede reinfectar y por tanto lo más probable que tengamos reinfecciones por Omicron 1, o sea Omicron 2, habiendo tenido en enero, febrero, cierto, haber tenido Omicron 1. Así que es así, es factible. Por cierto que es factible, según la Ministra Yarsa, volver a reinfectarse y es por eso que se ha intensificado el proceso de vacunación en nuestro país. De eso también en detalle habló la Ministra de Salud. Hoy van a ser más de 1.200 puntos de vacunación y eso lo pueden encontrar las personas en yomevacuno.gov.cl y allí congeo referenciación de forma tal que uno pueda tomar la mejor decisión para acudir al centro de vacunación más cercano. Pero debo decir que una de las solicitudes que hemos hecho, sobre todo a los alcaldes, a los gobiernos locales en general, es la posibilidad de que todas las comunas tengan a lo menos un centro de vacunación que tenga una extensión horaria suficiente como para que las personas que laboran o que estudian puedan acudir. Vale decir, a lo menos un centro de vacunación que los días de semana llegue hasta las ocho y media. La otra solicitud, y yo creo que ha sido muy bien aceptada por los alcaldes y los directores de salud, tiene que ver con que los centros de vacunación están abriendo los fines de semana. Información súper importante, los centros de salud de algunas comunas ya están abriendo los fines de semana para que usted pueda, concurra y vaya también a vacunarse con la cuarta dosis. Y recuerde, en junio vence el pase de movilidad si usted no tiene la cuarta dosis inoculada. Dejamos las informaciones hasta aquí en la redacción y por supuesto los dejamos invitados para que nos sintonicen a las seis de la tarde. Siga con Hola Chile, nos vemos. La redacción.